Pero les quiero hablar de esto, miren la empresa Virgin Galactic, en speaking English, realizó con éxito el primer vuelo comercial espacial de la historia. Este vuelo, les cuento, costaba unos 450 mil dólares, estaba en especial, por pasajeros, aunque cuatro de sus tripulantes eran de la Fuerza Aérea Italiana. Muchas personas han criticado este tipo de aventuras comerciales, sobre todo ahora, para llevar al hombre al espacio o a las profundidades del mar. Ustedes saben que dicen que no cuentan con la tecnología ni el conocimiento de las instituciones gubernamentales para hacerlo bien. Y los acusan de aprovecharse de los curiosos, sacándole grandes fortunas y poniendo su vida en peligro, pues como fue el caso reciente del Titan. ¿Qué opinan? Ay, bueno, qué necesidad de arriesgar la vida de esa manera. Pues si tienen el barro que... No sé, bueno, yo no lo haría, yo amo demasiado la vida como para arriesgarme a hacer eso. Pero ya hay siete empresas que están haciendo este tipo, que van a empezar a hacer este tipo de viajes espaciales. Más económica o igual de cara. Más o menos igual de cara, el mismo precio. Pero hay una que se llama Orion Span, que hay un hotel espacial dentro de la nave, que pueden hacerse hasta cualquier tipo de pasajes y faciales y de todo. ¿Cuánto le dan? Pero yo le doy un cinco por el avance que han tenido, pero yo nunca me subiría una de esas. Yo prefiero quedarme aquí en la tierra y con los pies bien puestos. Yo sí le doy un cinco, aunque a mí no me gustaría subir, pero yo creo que sí, que los avances tecnológicos y llegar al espacio es algo importante para Estados Unidos. Sí, Noe, y no sabemos cómo están las cosas. A ver. Pues miren, entre menos burros, más solotes. Si les pasa algo, pues yo con su barro. Entonces, ajá, o sea, que les vaya bien, a todos me case, y ya contaminen menos. O sea, que es su dinero, que hagan lo que quieran. Ojalá que sí puedan regalar. Así es, así es. Si a cada burro le llega el lazo de entrada. Entre menos burros, más solotes. Entre menos burros, más solotes. Entre menos burros, más solotes. Por eso, lo que yo decía. Vamos a una pausita. Entre menos burros, más solotes.